Sergio, Noelia, ¿cómo están? Un placer acompañarlos. Claro, vamos a seguir con el tema, porque bien lo decían ustedes. Arranque de este fin de semana extra largo, al menos 10 conductores ebrios detectados por la policía. En el fin de semana largo, pasado 13 borrachos al volante. Por eso estamos con el comisario general Javier López, que es el jefe de la policía vial. Porque no salimos de la sorpresa. O sea, es una situación extraordinaria. ¿Qué análisis se puede hacer? Bien, muy buenos días a la audiencia. Si bien se han incrementado un 200% los controles, llevamos más de 24.500 controles en la provincia. Se ha detectado que solamente un 8% tenemos personas con más de un gramo. Que sinceramente, si bien los números se mantienen o han bajado en relación al año pasado. Pero sigue siendo preocupante que la ciudadanía no toma conciencia, más allá de los incrementos de controles y demás. No toma conciencia que no debe ingerir bebidas alcohólicas tras la conducción. De los 67 fallecidos que lleva contabilizados el ministerio, ¿cuántos de ellos provocadas las muertes, digo, por el consumo de alcohol? Bien, solamente hemos detectado 7, dentro de los números legales, hemos detectado 7. No significa que no puedan haber habido algunos más, teniendo en cuenta las necroches y demás que realiza el Poder Judicial. Pero, en realidad, lo que más nos preocupa es, más allá de la cantidad de controles que estamos realizando, es de que todavía seguimos con la problemática donde hay conductores que no son designados o ingieren bebidas y tratan de evitar los controles que nosotros estamos realizando mediante los distintos grupos de WhatsApp y demás. Por ahí, la sensación general es que faltan controles, pero usted dice que hemos aumentado un 200% los controles. Los controles, sí, hoy en la actualidad tenemos 19 alcoholímetros calibrados a través del INTEI, más 8 alómetros. Estamos hablando, el año pasado no llegaba a 7.000 controles, hoy estamos hablando de 24.500 controles aproximadamente. Más allá de que los puestos nosotros los hacemos en forma permanente, móviles, nos quedamos 30 minutos, 40, y lo vamos innovando en forma permanente, teniendo en cuenta cómo se va comportando la sociedad al momento de circular en la vía pública. ¿Qué salida le ven a la situación? Bien, estamos trabajando desde el año pasado con la Dirección General de Escuela. Si bien no va en la cantidad de controles que realicemos y demás, porque hemos dado cuenta de que entre más controlamos, más encontramos. Si no va en la cultura social que tenemos. Entonces estamos trabajando con la Dirección General de Escuela. Hemos empezado en las zonas rurales principalmente y, bueno, dar charlas sobre este tema. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cómo es la recepción que tienen de esto que charlan en las escuelas y demás? Bien, estamos trabajando con un margen de la ciudadanía que trabaja una anomía boga. En realidad conoce sobre las normativas, pero no las reconoce como propia. Lo que mencionan en forma permanente los conductores, bueno, yo pensé que a mí no me iba a tocar. Eso es lo que dicen al momento de ser controlados y encontrarse con una alcoholemia positiva. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!